bueno para crear la cuenta de google primero entramos a la página principal de google y escribimos en la bandeja de búsqueda gmail le damos enter y entramos regístrate ahora esperamos un momento aquí donde dice crea tu cuenta de google escriben aquí su nombre llenan todo nombre de usuario yo le voy a poner de la siguiente manera aquí ustedes ponen su nombre real yo le voy a poner así porque es un ejemplo porque ya tengo mi cuenta de google o de cuenta de google y aquí escriben la contraseña y aquí abajo vuelven a escribir la contraseña que pusieron aquí arriba para confirmar ponen su día de nacimiento escogen el mes y aquí ponen el año seleccionan el sexo hombre en mi caso país automático eso que es automático este es para en caso de que se te olvide tu contraseña puedes recuperar tu correo o tu cuenta pero yo no lo voy a poner si tú tienes otro correo y quieres usarlo para mejorar tu seguridad puedes ponerlo aquí escribimos lo que dice aquí el texto mi caso es 21 53 ubicación aquí escogen su ubicación y perdón me ha cambiado la ubicación yo voy a escoger méxico le dan aceptar y vamos al siguiente paso y dice verifica tu cuenta casi hemos llegado al final ya sólo falta que verifiques tu cuenta para que puedas empezar a utilizar aquí escogen el país y aquí escriben su número de teléfono o de celular y como decías que te envíen el código mensaje de texto o llamada como estoy grabando con el celular voy a pausar un poco el vídeo ustedes ponen aquí su número de teléfono y escogen la opción que más les agrade bueno aquí ya me han enviado el código de verificación este es el código que me enviaron la verdad yo le puse que me llamaron bastante rápido no se tardaron ni tres segundos también lo he intentado tres veces con mensaje de texto y la verdad que no tarda nada le vamos a dar donde dice continuar te damos la bienvenida cambia tu vida entonces ya tenemos nuestra cuenta de google o nuestra cuenta de google y nos han enviado tres mensajes bueno ya tenemos nuestra cuenta de gmail leen los mensajes si gustan y nos vemos en otro próximo vídeo leen los mensajes si gustan y nos vemos en el próximo vídeo y y y y